¿Qué tal chicos? Bueno, vamos a comenzar con nuestro tutorial y va a ser muy concreto el objetivo de este tutorial enseñarte cómo utilizar el comando Hatch para vamos a decirlo así, colocar piedra en muros y efectos de vidrio en las ventanas entonces vamos al efecto de vidrio en ventanas, tengo aquí una fachada que vamos a meter estos efectos, es muy fácil simplemente me voy a donde está Hatch, el comando Hatch sombreado, le doy la opción sombreado de aquí le pido los patrones de sombreado es decir, la lista de menús de esas diferentes texturas y voy a buscar la que más se parezca al vidrio, al efecto del vidrio hay algunas que dicen Glass, de hecho, depende que versión tengas pero bueno, yo aquí encontré una de mi versión que es la más cercana a lo que es el efecto del vidrio ahorita vamos a encontrarla, es esta que está aquí se llama HisSTN1E entonces la selecciono y luego me voy a ubicar ese Hatch donde lo quiero marcar sería por ejemplo aquí lo quiero aquí, lo quiero a lo mejor aquí también y lo quiero aquí y vamos a decir que lo quiero acá ahí está entonces va a decir, profe, pero apenas se alcanza a ver muy fácil, hay que cambiarle la escala acuérdense hay que cambiar la escala de estas propiedades para que se vea más pequeñito entonces aquí le vamos a poner .15 en la escala del patrón de origen de dibujo ahí le ponemos a .15 y ya nos aparece el sombreado entonces aquí ya me aparece una escala menor eso es lo que es en cuanto a sombreado si yo quiero sombrear otras secciones de esta ventana hago lo mismo selecciono con Hatch patrón de sombreado selecciono el XSTN1E que es el efecto del vidrio el que más se parece vamos a pensar que quiero meter aquí efecto de vidrio aquí también acá y acá entonces digo, puedes hacer la de todas las ventanas ahorita lo voy a hacer de estas nada más selecciono con clic del lado derecho luego en el punto azul le doy clic con el lado derecho clic con el lado derecho y le cambio las propiedades y aquí nuevamente en la escala le pongo .15 enter y ya automáticamente me hizo el cambio entonces lo importante es encontrar aquí el tema donde le das un clic y con el clic del lado derecho o sea, este clic que yo hice el primero fue con el lado izquierdo es para indicar donde quiero hacer el cambio de la propiedad y luego yo ubicándome en el punto azul con el clic del lado derecho me salen las propiedades el cambio de propiedades si tú quieres más pequeñito lo puedes hacer más pequeñito como sea de .10 y te da también otro efecto ¿no? sí, ahí está entonces depende aquí el tamaño que tú quieras ahora vamos a piedra ¿cómo se coloca piedra en un muro? vamos a coger este muro que tengo aquí este muro que tengo acá y vamos a darle una textura de piedra entonces me voy a los hatch le digo sombreado para ver el menú patrón de sombreado y depende de tu versión te van a salir diferentes tipos de texturas entonces aquí yo tengo poquitas precargadas pero seguramente en tu versión de AutoCAD debes de tener más vamos a buscar la que diga gravel o piedra alguna parecida a esta de hecho creo que ya la pasamos bueno vamos a pensar que es piedra puede ser efecto de tabiques o de otro tipo pero vamos a darle gravel aquí está entonces le damos gravel luego me voy a mi área a la que quiero colocarle ¿verdad? y le doy un clic con el lado derecho y automáticamente ya se coloca ese trazo de la piedra ahorita está muy grande le doy escape dices bueno es que apenas si se ve la piedra está muy grande ok le doy un clic con el lado izquierdo en el punto azul me ubico le doy clic con el lado derecho y en propiedades voy a cambiar la escala de esa piedra entonces tiene ahorita uno le voy a dar punto 10 es decir que reduzca 10 veces su escala ok ahora ya se ve más grande bueno se ve mejor pero sigue estando grande entonces vamos a decirle nuevamente cambio de propiedades con el clic del lado derecho propiedades le vamos a bajar a punto 0 5 vamos a ver que hace ok sigue estando un poco grande vamos a darle un poquito más abajo y le damos propiedades clic punto 0 3 vamos a darle ok bueno ya se ve un poco mejor vale entonces bueno este es un efecto por ejemplo de un muro en piedra vale ya que tú quieres un estilo de piedra determinado bueno ese es otro tema tendríamos que dar de alta nuevos nuevos comandos o nuevas texturas pero bueno esto es como lo puedes hacer esta es la manera tradicional o clásica por medio de hatch pero hay otra manera de hacer texturas en vidrio y texturas en pares ok entonces es trazarlo directamente no también podría ser entonces obviamente pues aquí tendría que dar de alta un nuevo comando una nueva capa vamos a ver primero que diga este acá nos vamos vamos a dar de alta una nueva que diga textura vidrio y la voy a dejar en color la voy a dejar en verde ok y de una vez textura vidrio en verde ok y este y voy a dejar también una nueva que diga textura piedra textura piedra ok y la voy a dejar en color cafecito un poco de café bueno va a estar por aquí ahí está le doy a aceptar ya está textura piedra textura vidrio punto cero cinco que sería punto fin ok muy bien entonces vamos a la piedra textura piedra le decimos que la queremos como actual capa de trabajo aquí está textura piedra y vamos a trabajar piedra por ejemplo si yo quisiera nada más tener piedra en esta parte verdad en la mitad o lo que se le llama los los este rodapies de piedra bueno podría trazar una línea auxiliar nada más ahorita nada de apoyo es una línea auxiliar yo sé que de ahí voy a marcar nada más cierta zona de piedra hasta la altura de las ventanas es lo que estoy marcando ahorita nada más estoy dibujando unas líneas repito guías son líneas guía vale ahí está vamos a enter esta línea guía que acabo de trazar solamente es para trazar la piedra entonces ¿cómo le haría? bueno agarro una sección de línea que sería polilínea ¿verdad? voy a desactivar el orto ¿verdad? y el de referencia la referencia polar y el orto los desactivo para yo poderme mover libremente ¿vale? déjame desactivar esto desactivado ya está sí para que no me vaya a agarrar ninguna línea uy sí la está agarrando todavía déjame ver cuál es el rastreo polar está activado desactivado y el orto activado desactivado ya está ya está bien vamos con polilínea entonces a ver vamos a ver si nos permite ¿qué otro es el que tengo que desactivar? para que no me den la referencia referencia objetos sí exacto era este entonces referencia objetos el orto y la referencia polar tiene que estar desactivado le doy polilínea y voy a empezar a hacer líneas más o menos en el orden que yo crea ¿verdad? que debe de ir la piedra entonces esto es una manera muy sí práctica de poder hacer efectos de piedra pero repito lo estamos haciendo manualmente ¿ok? con el este el comando que es polilínea ¿ok? obviamente pues te vas a tardar un poco más de lo habitual porque estamos trazando pues de manera directa la piedra ¿no? digo los efectos se ven muy muy padres pero bueno vamos a agilizar un poco más el trazo aquí tengo otra piedra voy a tener otra aquí me salgo regreso me salgo algo de esto ¿sí? entonces aquí también lo puedo hacer de esta forma vamos acá luego aquí luego tenemos más piedra aquí vamos para acá cierro aquí luego bajo aquí arriba acá aquí ¿verdad? y bueno vamos a terminar esta parte nada más para que se acabe de ver esto va a ser así esto va a ser luego acá y esto va a ser aquí ¿ok? digo es más tardado sí efectivamente pero también se logran efectos muy interesantes obviamente pues aquí puedes tú controlar lo que es el tamaño ¿no? de la de la piedra ¿no? básicamente ¿ok? bueno vamos a pensar que esta es la parte de piedra ¿no? que yo quería tener ¿no? vamos a recortar entonces lo que ya no necesitamos con trim recortamos ¿verdad? esto lo podría hacer pues obviamente en toda la sección del rodapié que marqué pero ahorita lo voy a hacer para efectos de trabajo en esta zona nada más vamos aquí enter ahí estamos con trim ¿verdad? entonces recortamos aquí aquí se va este se va este cachito se va este se va este este aquí tendríamos que no nos deja aquí trimear pero bueno es que si yo borro este se tendría que ir todo entonces vamos a a darle aquí explode a ver si nos permite a ver descomposición si vamos a ver ahí está ya lo que hice con explode fue aislar cada una de las líneas para que yo pueda recortarlas ¿no? si yo borro ya una línea nada más se borra una línea si yo hubiera borrado un pedacito de estas que tenía aquí se va todo todo el trazo porque estaba con polilínea ¿sí? entonces ahorita lo que hice fue con el comando explode explode quitar las propiedades de polilínea ¿no? bueno esta sería otra forma de hacerlo si es es más trabajo se ve padre muy padre pero lleva más trabajo ¿no? hacerlo de forma manual y los cristales ¿verdad? acá arriba en forma manual pues sería algo parecido a esto selecciono mi textura de vidrio ¿verdad? y aquí la recomendación pues sería hacerlo con el comando line ¿verdad? y trabajar de forma independiente pues cada cada una de las líneas ¿no? de los efectos de vidrio que tengo que hacer tratar de conservar conservar ese ángulo que es el que me va a permitir este dar esa continuidad del efecto ¿no? entonces repito esto pues lo hago a mano con el comando line simplemente doy de alta un nuevo una nueva capa que diga line y esto es lo que voy haciendo ¿no? entonces hay gente que tiene el tiempo y le gusta hacer esto hay gente que no lo tiene y prefiere hacer los hatch ¿no? que bueno la verdad son muchísimo más rápidos y para eso existen pero bueno vamos a dejar la oportunidad de que des también un poco rienda suelta a tu creatividad para hacer estos estos efectos pero pues son directamente a mano ¿no? abre otras formas también con una retícula probablemente podría hacerse ¿no? ahí está ¿no? entonces bueno es una forma manual tardas más ¿verdad? pero si los efectos son diferentes ¿no? y bueno pues de esto se trató el tutorial repito como conclusión vimos los comandos que son hatch ¿verdad? a través de un sombrero directo con cambio de proporción o un dibujo a mano directo ¿verdad? de cada una de las secciones espero que te pueda ser útil y bueno pues para darle mayor calidad y profundidad en la diversidad de materiales a tus fachadas sale chavos cuídense mucho que tengan buen día chao 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 Gracias.